Vivir en la marina te muestra la parte amable del mundo náutico, pero también te recuerda lo peligroso que puede llegar a ser el mar. Hace dos días llegó este barco a la marina y no sé si se puede llegar a ver. Está totalmente destrozado, es una pena, la verdad. Hay que estar siempre 100% pendiente de lo que estás haciendo, nunca hay que bajar la guardia. Y bueno, vamos a ver un agujero que hay allá. Y bueno, la parte lateral del barco está totalmente destrozada, da mucha pena verlo. Bueno, se puede apreciar bien las capas de fibra de vidrio de la construcción, cómo está hecha. Impacta lo fino que es el material del casco. No sé si se puede llegar a ver. Y bueno, está la cocina que se acaba de caer. Y se puede ver el motor. Creo que lo que pasó es que no vieron unas rocas que hay cerca de la isla de Paxos. Están indicadas en la carta, pero la verdad que no te las esperas. Están muy cerca de una zona donde se fondea. Acá. Gracias.